Si no te díseme, hermana, por favor, ¿qué pasó? ¡Ale, le estoy diciendo que me chocaron! Lo que pasó, madre, fue que veníamos discutiendo. No, 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 no. Veníamos conversando. No fue así. Resulta que la novicia nueva se le da de golpe por dar consejos. Y habla y habla como habla. ¡Me distrajo! ¡Me distrajo! A ver, ¿qué sentís bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy bien, no pasa nada. ¿Está bien? ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí me tiró! ¡Ahí me dio, ahí me dio! Esperanza, ¿estás bien? Sí, fue como un latiguillo que me agarró. ¡Latigazo! ¡Latigazo! Ah, sí, un latigazo. No, pero estoy... ¿Estás bien segura? Sí. Bueno, si están todas bien, entonces no voy yendo. Nos vemos, ¿eh? Chau. ¡Ay, Esperanza! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no dije que nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Venga, esta es la cama. Por favor, ¿me acomodan los armadores? Sí, sí. ¿La cabeza? Ay, cuidado, la cabecita. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, Dios! ¡Si no traen el hielo! ¡Ve! ¡Uy! Hola. ¿Estás bien? Hola. ¿Te sentís bien? Sí, sí. Menos mal, porque me preocupé mucho. Bueno, es cura, se debe preocupar igual por todos, ¿no? No, por todos igual no. Ahí está viniendo el médico. Llamamos a un médico para vos. ¡El hielo! ¡El hielo! ¿Para qué? ¿Qué reaccionó? Sí, sí. Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo está, mi chiquita? Bien, bien, bien. Fue un momento. Estoy, estoy... ¡Tililo! ¿Por fin, no? ¿Qué estamos haciendo? Perdón, es que tardé, porque hay alguien que usa el hielo y después nos llena la cubetera, ¿viste? Bueno, bueno. ¿El hielo para qué? ¿Por qué no vas? ¿Qué es? Mejor, tiene razón. Sí, sí, estoy bien, Mayro. Sí, yo me quedo muy bien. Gracias, chicas, estoy bien, estoy bien. ¿Para qué llamaron a un médico? Para que te vea. Pero yo estoy bien. No, 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 no estás bien. Pero no tengo nada. Se quedará sentada, quieta, Esperanza. ¿A usted le parece, padre? Chocar así. No pasó nada. Fue como un latigazo nomás. ¿Estás bien? Sí, que tengo un calmante que te puede ayudar. Lo voy a buscar. Ahora vengo, toma, ponle sal. Seguile conmigo. Sí, sí. Bueno, ahora acostate y descansa un ratito. Adiós. Adiós. Ahora descanso, yo estoy bien.